Hola amigos de Gol México. La selección de Honduras dirigida por Diego Vázquez no pudo avanzar a los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Aunque se impuso 2-1 ante Haití, el resultado favorable de Qatar ante México los terminó por dejar afuera de la competencia. Sobre este escenario, Mr. Chip analizó lo que fueron estos hechos para los catrachos y dejó un interesante dato a través de sus redes sociales. Mr. Chip estuvo atento a lo que fue esta eliminación de Honduras en la Copa Oro 2023 y dejó este impecable dato. Últimas 6 fases de grupos de Honduras en la Copa Oro. 2013 sí clasifica, 2015 no clasifica, 2017 sí clasifica, 2019 no clasifica, 2021 sí clasifica, 2023 no clasifica, aseveraba el periodista español. Así que con estos registros en la próxima Copa Oro, la selección de Honduras le tocaría avanzar a los cuartos de final. México, Canadá, Estados Unidos, tres de Centroamérica que sería Panamá, Guatemala y de momento Costa Rica. Un invitado Catán y uno del Caribe que sería Jamaica. Jamaica. Pero es invitado con creces. No, está clasificado, ¿cómo se está clasificado? O sea, el invitado no está en esa fase por invitación, sino porque se lo ha ganado. Claro. Producto del triunfo. Yo me refiero a un invitado porque no pertenece a CONCACAF. No, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es el invitado que también, es la que Eirós ha planteado los partidos de forma defensiva, pero le ha resultado. Es válido. Contra Haití estaba aguantando el 1-1, vino Haití y le marcó el 87, el 2-1. Ante Honduras aguantó el 1-0 en ventaja, pero vino él y se empató en el extremo del partido, en el suspiro del encuentro. Y contra México fue la gran sorpresa porque vencían los mexicanos a los charros en un partido impensable y realmente todavía no lo podemos creer. Yo no lo puedo creer todavía lo que pasó. Más allá de que me digan que tuvo 25, 30 remates y que cabecearon y casi todas las pelotas ajustadas al poste y al horizontal. No, pero yo creo que seguir hablando de esa forma es decir directamente si se cree que México no quiso ganar. ¿Usted está segura que quiso o no quiso? Para mí, viendo el rendimiento, porque me puse a ver la repetición del partido para venir a hablar con una base y para mí México quiso ganar el partido. Para mí. Yo miré que buscó. ¿En qué se basa de qué quiso ganar el partido? Oiganme. Ahora yo te pregunto. ¿Usted puede llegar 30 veces, pero si a la hora de rematar no quiere marcar el gol? No. Ayer le puse el ejemplo de lo que sucedió entre Honduras, que en la ciudad y Tobago, y entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Se vendió en dos en ese partido? ¿Te pregunto? No, yo no puedo. No, se vendió en dos. No tengo pruebas. ¿Y contra México las cienes? Y es que yo dije contundentemente que el vio México, ¿qué? Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No puedo creer que no haya ganado México, dije yo. Y decir que cabecearon y que no la querían meter. Cabeceaba frente a la portería y todas las pelotas pasaban ajustaditas al poste. 14 saques de esquina, 4 pelotas en los postes, 7 manos a manos de nuestros delanteros contra la actividad y Tobago, y lo hicimos igual. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, lo que dejó de hacer la selección mexicana, hoy el vivo ejemplo de lo que sucedió en el Guatemala-Guadalupe, que Guatemala sabía que el empate lo estaba dejando eliminado. De hecho, la pérdida, porque estaba perdiendo el partido en el segundo tiempo, ¿y qué hizo el técnico? ¿Qué hizo los jugadores? Los mandó a buscar el partido y lo terminó ganando. Y se quedó como líder de grupo. No quedó esperando que le hicieran favores. ¿Pero qué tiene que ver ese ejemplo de Guatemala? No quedó esperando que le hicieran favores. Si tiene que ver, porque no estaba... ¿Por qué trae la población el tema de Guatemala? Guatemala no estaba esperando que el otro equipo le hiciera el trabajo. Es ir a buscar el partido. El asunto es... ¿Quién no fue a buscar el partido? ¿Honduras? El asunto es... ¿Honduras no buscó el partido? Bueno, la muestra es que el 2x1 no le estaba dando la clasificación, o sí. ¿Usted cree que...? Le estaba dando la clasificación. ¿Usted cree que es fácil marcarle 5 goles a Haití? O sea, uno tiene que agotar las instancias, hacer redoblar esfuerzos, buscar el resultado. No, entonces, si la selección... Es fácil decir que... El cuerpo técnico, la selección, o los que lo conforman, no van a creer que no se presenten. Nicole, era distinto el contexto y el escenario de Guatemala con relación a Honduras. Honduras necesitaba ganar y por goleada de 3 o 4 diferencias. 2 goles más. No, 3 goles más, revise la tabla. Bueno, no, búsquelo, pero que lo buscara. Revise la tabla. Guatemala solo necesitaba ganar. Pero ¿por qué tener que estar esperando que otro equipo, un equipo X, le dé la clasificación? ¡Vaya y búsquelo! ¡Ganó Honduras, Nicole! ¡Ganó! Pero con ese triunfo no le alcanzaba. Usted está poniendo, por ejemplo, a Guatemala y los dos ganaron, ganó Honduras y ganó Guatemala. Solo que uno necesitaba 3 goles más y no pudo. Pero los dos ganaron, ¿o no? Pero la diferencia es que Guatemala con ese triunfo le alcanzaba y a Honduras no. El debate se enmarca en el hecho de que hay mucha gente, mucha gente, que hoy todavía está pensando que México se vendió. Sí, yo creo que... Porque ante la mediocridad nuestra de no haber hecho lo que teníamos que hacer, entonces estamos delegando o culpando a segundos o a terceros. Y no es cierto. México intentó hacer su fútbol, no pudo anotar. Y les ponemos de ejemplo el partido de Honduras y de Aitobago, que también Honduras intentó y no ganó. No, para mí eso es distinto. ¿Cómo va a ser distinto ese fútbol? ¿Eduardo está hablando de fútbol? No, es distinto. ¿Necesitaba ganar Honduras? Sí. El fútbol tiene distintas... El fútbol tiene distintas aristas. No, pero la cuestión... La cuestión... Entonces no supongamos cosas que no existen. Exacto. Entonces no insinuemos estupideces que solo se nos vienen a la mente sucias. Mira, si vos decís que son estupideces, es tu punto de vista, pero... Me parece que es una falta de respeto. Hay pruebas. No, para la gente. Yo hablo en general de los que han pensado que México se vendió. Hay pruebas. Hay pruebas. Pero Eduardo, aquí en la mesa, ¿quién hace cuidado de eso? Es que yo... Si vos te has perdido, yo no he mencionado nadie en la mesa. No he generalizado en comentarios. Bueno, no. Pero en términos generales, ¿su punto de vista cuál es? Porque usted entró diciendo que todavía no entendió. Ayer lo dije. Entonces, para tener claridad en los puntos de vista, ¿usted de su opinión se vendió México? ¿O es que la selección mexicana no quiso ganar? Porque cuando usted entró al programa, dio a entender, o si no preguntémosle al público, para que ellos digan lo que interpretaron. Es decir, dio a entender que la selección mexicana no quiso ganar. Yo sé lo que dije. Ayer lo dije y yo lo sostengo hoy. Yo sé lo que digo. A ver. Yo sé lo que digo. O sea, yo no voy a contra decir lo que he dicho. ¿Qué equipo en el mundo juega para perder? Permitidme. Me dijo Nicole que diera mi concepto. O sea, yo no puedo asegurar. No puedo asegurar que estaba hipotecado un resultado o no estaba hipotecado un resultado. Nadie lo puede asegurar. Pero. Pero dijiste que no la quisieron meter. Claro, frente a la meta. Entonces genera cierta. Al decir que no la dejaron meter. Sí, déjame terminar. ¿Qué vamos a interpretar? Déjame terminar. Genera cierta sospecha. Genera cierta sospecha. Oíme. Si ayer a Haití o anteayer a Haití no le marcaron un penal. Clarita la falta en los últimos minutos. Ese era el triunfo, el empate para Haití. Y prácticamente ahí quedaba afuera Qatar. Entonces, eso genera, eso despierta especulaciones, hombre. Eso despierta dudas. Sí. Ahora. Lo que estaba pasando en el partido México-Catar. Y lo que estaba pasando con esa acción de la falta penal que no le asesinaron a Haití. Pero yo no entendería. Más allá que Honduras le estaba ganando pero no le alcanzaba. Pero yo no entendería. No, no me, no me cabe en la cabeza. Que la selección mexicana, cuerpo técnico, jugadores que vienen de tener problemas muy graves. En lo que le sucedió a la Nations League, que sacaron al técnico. Que Jimmy Lozano diga. ¿Saben qué? Vamos a afectar a Honduras y no ganemos. Sabiendo el mar de críticas que se le van a venir. Ese no es el enfoque, Nicole. O pongamos el otro enfoque. Que la selección billetuda, Qatar, avance. Si México, económicamente, representa mucho. No igual que Qatar. Pero no necesitan ellos más problemas para ayudar a esa pobre selección de Qatar. Porque futbolísticamente se mira mal. Yo vi el partido porque dije, para dar un punto de vista, para opinar al respecto. Tengo que ver todo el juego para ver realmente qué hizo la selección mexicana. Y lo buscó. Usted vio el partido. Sí, lo buscó el partido. Así, y entonces por eso le dije, me recordó al juego, que mire, en repetición también, entre Honduras ante Trinidad y Tobago. Yo miré a una selección que buscó. Muchas veces uno puede apantallar algo, y al fin y al cabo es otra cosa. Entonces ahí está. Usted sigue manteniendo el punto. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto pagó la Federación de Honduras a Estados Unidos para que los dos te hicieran el gol y eliminar a Costa Rica? Eso es distinto, Eduardo. Es que no sé, eso es distinto. Mira, lo de Trinidad-Tobago a Honduras, recordá que seis pelotas pegaron en los postes en los travesaños. Eso es distinto. ¿Y la querían meter a los hondureños? Eso, claro que sí. ¿La querían meter? Claro, claro que sí. ¿Y los mexicanos no? Yo lo dejo flotando, es en el aire, va. No, lo dejo diga. No, lo dejo diga. No, lo dejo diga. Es un resultado. Hay que hablar del trámite del partido, lo que pasó. Pero fíjese que para... Si fue más México. Pero yo diría... No fue más México en el campo. Un solo remate de Qatar y gol. Lo fue. ¿Ah? Pero yo diría esa postura... Lo que pasa es que cuando uno tiene mente sucia piensan sobre cosas sucias. Si hubiese sucedido esto... No, yo no tengo mente sucia. ...esta situación en el Mundial... Pero en el Mundial se quedó en las primeras de cambio. Ni siquiera en el Mundial buscaron ayudarla en una Copa Golo. Van a querer avanzar a una selección qatarí. Ustedes tienen su punto de vista y yo tengo el mío. Lo que sí es que uno... En mi caso, yo no tengo claro que yo no vi a una selección mexicana que se dejara ganar. Yo no la vi. Y yo lo digo directamente. No la vi. Es que es rápido. Bueno, mejor no digo nada porque puede haber... Puede haber sus susceptibilidades. Bueno, sí. Pero bueno... Si eres sus susceptibilidades. Porque si falta el respeto, aquí nosotros venimos a debatir con respeto. ¿Cuántas veces he irrespetado yo? Bueno, usted en este momento acaba de decir que puede herir susceptibilidad. Entonces, no sé. A qué se quiera referir. Pero no lo he dicho. Entonces, no voy a irrespetado a nadie. No voy a irrespetado a nadie. Bueno, entonces, eso es lo que pasó ayer. Hasta este momento. Vamos a... Bueno, ya...